El Círculo de Lectores, Escritores y Audioteatro presenta su segmento Los Placeres de la Imaginación. En él compartiremos cada día un poema o un cuento. Los Niños del Ferrocarril es el título del poema de hoy y pertenece a Simus Gini. Cuando trepábamos las laderas del desmonte quedaban a nuestra altura las jícaras blancas de los postes del telégrafo y los cables crepitantes. Como un trazo a mano alzada se alejaban curvándose durante millas al este y millas al oeste con vados bajo el peso de las golondrinas. Éramos pequeños y no creíamos saber nada que valiera la pena. Creíamos que las palabras recorrían los cables en los brillantes saquitos de las gotas de lluvia, cada una completamente preñada de la luz del cielo, el fulgor de las vías y nosotros mismos reducidos a una escala tan infinitesimal que podíamos pasar en tropel por el ojo de una aguja. ¡Gracias!